¡Hola! ¿Qué tal? Es Meital Cohen. Muchas gracias por tenerme en mariscallrock.com. ¡Adiós! A través de YouTube. La tenemos ya aquí sentada con nosotros. Una chica simpaticísima, una virtuosa batería. Deciros, deciros que bueno, todo esto empezó a raíz de una versión de Toxicity de System of a Down que publicó en su momento en su canal de YouTube. Igual fue su sorpresa y alcanzó el millón de visitas. Ahora, más de 100 vídeos después, cuentan nada más y nada menos que con 120 millones de visitas aproximadamente, más de 800.000 seguidores y más de 1.200.000 seguidores en Facebook. Ahí es nada. Muy conocida. Está por primera vez aquí en Madrid. Por primera vez no solamente como músico, sino también como, vamos, como ella misma porque nunca había venido aquí a la ciudad de Madrid. Y para mí es un auténtico placer saludarla. Voy a hacer la traducción simultáneamente porque ella, claro, no habla español. Así que lo primero, a ver si me entiende el español. Bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Hey! ¿Qué tal? Bueno, bueno, lo primero le voy a preguntar qué le parece la ciudad, ¿no? Porque ha aterrizado hace relativamente poco y supongo que estará disfrutando de los placeres de esta ciudad de Madrid. ¿Cómo estás aquí en Madrid? Quiero decir, ¿cuál es tu primera opinión sobre la ciudad? ¿Qué estás haciendo estos días? ¿Cuándo has llegado? Me llegué aquí la noche y hasta ahora me gusta. Me recuerda a Israel, el tempero de la gente, que es un poco caliente, ¿sabes? Así que hasta ahora me gusta. Estoy aquí porque tengo una clínica de drum tonight en el Club Tempo. Es en realidad mi primera clínica de drum y estoy muy emocionada por ello. Pero creo que va a ser increíble. Bueno, dicen que aterrizó este pasado, bueno, esta pasada noche, así que todavía no ha dado tiempo realmente a ver mucho Madrid. Lo que ha visto hasta ahora le ha gustado muchísimo. Le ha gustado mucho la temperatura, le recuerda a su tierra, de hecho, la calidad también de la gente le ha gustado mucho. Y bueno, nos recuerda que está aquí también porque va a dar su primer clínica de batería. Será en la sala Tempo. De eso vamos a hablar más adelante. Está disfrutando. Me imagino que tendrá ganas también de tomarse unas tapitas y de comer bien. ¿Estás esperando a comer algunas de estas gastronomías de Madrid? ¿Estás bebiendo algunas tapas? Sí, tapas. Escucho cosas muy buenas sobre la comida. Me gusta la comida. Dice que ha escuchado buenas cosas. Buenas cosas sobre la comida, sobre las tapas, así que está deseándolo. Bueno, tiene el Clínic. Tiene el Clínic. Es este mismo jueves, 1 de octubre, en la sala Tempo, muy cerquita de Plaza España, aquí en la ciudad de Madrid. Pero a mí me gustaría preguntarle antes de nada por este descanso que nos ha traído, que a mí me ha dejado verdaderamente sorprendido. Metal es el título de su banda, Alchemy. Antes de nada me gustaría preguntarle si es un proyecto suyo en solitario o si es una banda. ¿Esto es un proyecto de solo, o es solo una banda con tu nombre, pero una banda completa completa? Sí, es una banda completa completa. Es mi primer... Es mi primer... Es el debut álbum, que fue lanzado recientemente. En realidad, ha estado haciendo muy bien. Puedo vender más de 10,000 copias independientemente. Wow. Sí, y el álbum está apareciendo en las billboards de la tarjeta, que es increíble. Bueno, es una locura, dice el hecho de que este álbum haya aparecido. Es un álbum debut, es una banda con todas las de la ley, una banda completa. Metal se llama, a pesar de que lleva su propio nombre. Es como dijo, su álbum debut. Y ella comenta que de manera independiente ha conseguido ya vender más de 10,000 copias, lo cual le ha hecho aparecer en las listas de billboard. Lo cual también ella considera que es eso, que es insano. Es una locura. ¡Congratulations! ¡Congratulations! Bueno, le preguntaré un poquito sobre este álbum también y sobre todo sobre los músicos que lo han acompañado. Porque a la vista está que no son para nada novatos en el género. Las voces totalmente pulidas, las guitarras muy trabajadas, una producción auténtico lujo. ¿Qué es sobre los músicos que han grabado este álbum con vosotros? Porque no son nuevos en esto. Las voces son muy geniales, las guitarras son geniales, la producción es muy, muy solidos también. ¿Qué puedes decirme sobre estos músicos, estos álbumes? Sí, trabajando con algunos muy talentosos, yo tuve mucho que ponerse un montón de personas con esta increíble grupo de personas. El cantor, él es de Ohio. Yo, I kind of, his name's Eric Emery. You might know Doc Coyle, the guitarist from God Forbid. He's, yeah, he's amazing. Then Travis Montgomery, you might know him from Threat Signal. He's insane. He's like a machine. Every time I see him playing, I can't explain how good he is. And then one girl bassist that I, it was really important for me to have like one awesome girl musician. So Anel Pedrero, she's actually Spanish. Ajá, ajá, bueno, comentaba lo primero, que ha mencionado a la bajista, que para ella era muy, muy importante tener a una chica también dentro de la banda. Ha mencionado también a sus compañeros, al cantante, como habéis podido escuchar, al guitarrista, que me llama la atención, bueno, el cantante dice que es alucinante, está encantada con los miembros de la banda. El cantante viene a Ohio y me ha llamado la atención que el guitarrista es el guitarrista de God Forbid, una banda realmente reconocida y diría yo que la banda quizá con más pegada de cuantas pertenecen los músicos que acompañan a esta fenomenal batería. ¿Qué significa para ti haber grabado por fin tu primer disco después de haber alcanzado la fama en YouTube, no? Porque suele ser al revés, primero sacas un disco y después alcanzas la fama, pero a ti la fama te llegó antes que el disco. Entonces, ¿qué significa para ti grabar un disco? Y ahora se lo traduzco al inglés, perdón. ¿Qué significa para ti lanzar un álbum después de alcanzar la fama en YouTube? Porque normalmente es la oposición, primero lanzas el álbum y después alcanzas la fama. Pero ¿qué significa para ti tener finalmente tu primer álbum? Y, por lo tanto, de que a la gente sepa que no solo de hacer covers, sino de buenas canciones. Sí, creo que eso fue un gran paso para mí. Porque cuando llegando a YouTube a tocar otros músicos, hay muchas personas que están jugando. Porque yo was able to get really amazing endorsements de drum compañías. Y gente, no eran todas las cosas, pero ahora están diciendo, ¿por qué no tocar tu propia música? Y ahora es un gran paso para mí, para poder hacer eso. Y hacer que los mundos que sigan. Y ha sido un éxavo. Sí, lo sé, y siempre fue un sueño para mí, por eso me mudé de Israel a Los Ángeles, estar en una banda y tocar shows, así que es un mix de ambas estas cosas, ¿sabes? Fue un sueño para mí hacer eso. Comentaba también, bueno, que es un paso de gigante y insiste muchas veces en ello, y también dice que, bueno, pues sirve también un poco para callar las bocas de aquellos que le achacaban el hecho de que no tuviera sus canciones propias, que se dedique a hacer versiones y demás, se dedique a tocar por su cuenta, pues ahora ya tiene por fin este disco de canciones propias, que yo creo que puede funcionar muy bien. Me gustaría preguntarle también por sus expectativas antes de escuchar el siguiente corte de este fenomenal trabajo que tenemos entre manos. ¿Qué son tus expectativas sobre el suceso de este álbum? Es decir, ha sido suceso hasta ahora en los Estados Unidos, pero ¿cuáles son tus expectativas en el mundo? Sí, estoy trabajando con una agencia para librar algunas tours en Europa, en realidad. Sí, así que podría tener algunos shows en España. Realmente espero que tendré algunos dates pronto. Bueno, comenta, sus expectativas son buenas, está claro. Porque es que además está trabajando con una agencia con la que está ya cerrando fechas en Europa. Y comenta que es muy probable que de hecho está deseando hacer conciertos aquí en España. ¿Por qué eligió España para hacer su primer clínico? ¿Por qué eligió España para hacer su primer clínico? ¿Por qué eligió España para hacer su primer clínico? ¿Por qué eligió España para hacer su primer clínico? Bueno, en realidad... ¿O España eligió? Sí. 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 Sí, sí. Sí. Bueno, este fue principalmente co-written por mí y el productor Sahaj Tikotin. Él es el cantante de una banda que se llama Ra, pero él ha estado produciendo mucho más. Pero definitivamente todos en la banda traen su propia voz. Doc Coil solo tocó en dos canciones porque se juntó después. Pero definitivamente va a ser más natural, orgánico. Este primer álbum es, por lo tanto, tuyo. La composición de los songs son tuyo. Así que te hace sentir orgulloso incluso. Sí, es increíble. Tengo que dar mucho crédito a Sahaj y a todas las personas increíbles que participaron. Pero me siento que este primer álbum es tuyo. Bueno, siente este álbum, este primer disco, como muy suyo. De hecho, comenta que su productor Sahaj le ha ayudado mucho, ha estado basurado en todo este proceso. Pero básicamente las canciones de este disco las ha escrito ella, las ha compuesto ella. Comenta que aún así todos los miembros de la banda han aportado en su medida. Ella espera que posteriormente, en futuras ediciones, sea un trabajo todavía más grupal. Cada uno aporte de su parte. Pero sí que es verdad que siente esa satisfacción de que este disco tenga, bueno, sus canciones, sus propias canciones. Y lo sienta como algo suyo. Así que, ya sin más dilación, vamos a escuchar otro de los temas. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar buen rock'n'roll, buen metal. Y me gustaría que ella eligiera la canción. ¿Qué canción elegís para la próxima playa? Bueno, vamos a escuchar su canción favorita. Es la canción número 3 de este trabajo. Es una canción que ya está sonando aquí en Mariscal Rock Radio. Se titula Everybody Hates You Now. Lo que suena es metal. Everybody Hates You Now. Así se llama este tercer tema de un disco. Fenomenal, ¿eh? Sorprendente. Por algo está en las listas de Estados Unidos. Es metal lo que suena. El trabajo se llama Alchemy. Y no, no es que estén presentando realmente al uso el trabajo, si a día de hoy, el 1 de octubre, que es cuando tiene el concierto, sino que va a hacer un clinic. Y bueno, no sé yo si sonará alguna canción también del álbum que a lo mejor pueda reproducir en playback y pueda tocar. Vamos a preguntarle, aparte de la clínica, aparte de tú playing, just playing the drums, are you going to play some metal song behind and then play drums over it or something like that tonight? Yeah, definitely going to play songs off the album, you know, minus the drums. I'm going to be playing the drums, but with the tracks. Okay. And answering questions and talking about how I've built an online following. You know, like I have over 120 million views on YouTube, which is huge and I feel like a lot of people are kind of like, they want to know how to do that. You know, because I feel like it's not only drummers, it's people that would like to make their hobby a career. So... Yeah, exactly. Bueno, ella comenta que sí, efectivamente, va a reproducir las pistas de este disco de metal, varias pistas de este disco de metal en playback y ella va a tocar la batería sobre ellas. Es decir, sí que va a ser una suerte de presentación, ya digo, a caballo entre un clinic y una presentación y también va a aprovechar este clinic para responder a la gente, preguntas sobre todo también para responder cómo se ha labrado esta enorme popularidad a través de internet. Recuerda también que tiene, bueno, pues, la friolera de 120 millones de visitas en sus vídeos y también está segura de que hay mucha gente que pueda estar interesada en cómo conseguir todo esto, porque no se trata también de... no se trata solamente de tocar la batería, sino también de otra serie de cosas que seguro que nos explicará en este clinic que nos va a dar. Tenemos los detalles, tenemos aquí también a Aitor Nova, que está con la cámara. De hecho, eres tú, Aitor, está con la cámara. Él me imagino que tendrá todos los detalles. No sé, Aitor, si te puedes acercar a un micrófono para comentarnos los detalles del concierto. Vamos a ver si lo puedes coger. Aitor es un auténtico maestro y mientras coge la cámara, no sé si se va a poder grabar a sí mismo, eso va a ser más complicado. Pero Aitor, ¿cuáles son los detalles del concierto de hoy? Pues apertura de puertas a las ocho y media, empezar sobre las nueve, nueve y media. Ajá. Y la entrada son seis euros con consumción. Muy bien. Tempo Club, que es calle Conde de Osuna, número... Calle Conde de Osuna, efectivamente... Si no me equivoco. Está muy cerquita. Metro Plaza de España. Efectivamente, Metro Plaza de España. También se puede llegar a través del Metro de Ventura Rodríguez. Está muy cerquita del Templo de Debo. De hecho, no sé si ella habrá tenido la oportunidad. Seguro que es una buena visita para ella. Sugerencia también a Aitor para que la lleves ahí. Y bueno, seis euritos solamente. Un clinic será muy interesante y sobre todo la alucinante manera de tocar la batería de Meital. El futuro para ella pinta muy bien y me gustaría saber qué le pide a El Futuro a largo plazo. Meital, ¿qué le pide a El Futuro a largo plazo? Sí, definitivamente. Quiero hacer tour. Quiero hacer un aspecto que no he explorado todavía. Quiero hacer otro álbum. Quiero hacer un álbum. Quiero hacer un álbum en junio. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Quiero hacer un álbum en el álbum. Bueno, ella sigue. Ella sigue también en lo suyo. Ella sigue en lo que es su trabajo base, que es publicar vídeos online. Pero sobre todo ella lo que quiere también es girar, es tocar, es seguir con su banda. Y de hecho espera en el año que viene, concretamente en el mes de junio, publicar un nuevo trabajo de estudio. Se ve que le ha cogido el gusto y está ya componiendo nuevas canciones para que integren este nuevo trabajo de Meital que vería la luz el próximo mes de junio. La verdad es que prolifica cuando menos para todos aquellos que decían que solamente hacía versiones para nada. Ella también es una compositora muy, muy, muy activa, pero quiere compaginarlo esto con su actividad online, hacer incluso cleanings a través de YouTube y otra serie de cosas. Hay que decir que tenemos a Meital, a Meital Cohen, con las baquetas de la batería preparada. No tenemos batería en el estudio, de hecho sería una locura meter una batería, pero sí tenemos una serie de cositas que hemos puesto ahí al lado. Bueno, tenemos la mesa, una revista, el nuevo número de la Heavy, por cierto, el número 377, que acaba de ver la luz, que están saliendo en los kioscos estos días. Una pila de discos también por aquí, una botella, una serie de papeles. Bueno, superficies con diferentes sonoridades y vamos a ver cómo se desempeña Meital Cohen en directo. Tenemos también un plato, please. I mean... Ahí, 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 ahí. Ha golpeado el plato, ha golpeado el plato, ese es el plato que nos regaló Churdi Felatio de Mago de Oz. Lo tiene ahí, yo creo que va a sonar más el plato que todo lo demás, pero tenemos aquí un reto y ella ha aceptado. Tenemos las baquetas que nos ha traído Aitor Nova para que Meital Cohen nos haga, bueno, pues una demostración de lo que es capaz ella en el estudio con las baquetas. Así que vamos adelante, cuando quieras. Meital, this is your time to play live show in Mariscal Rock Radio. Come on! Tengo que decir que no estoy muy buena en street drumming, pero voy a darlo una prueba. Bueno, ella dice, nos avisa que no es muy buena en street drumming, es decir, en improvisar sobre otras superficies, pero que va a intentarlo. Así que aquí lo tenemos. Vamos, Meital, cuando quieras, vamos a ponerte un micrófono por aquí también para que se oiga un poquito mejor. Y estoy seguro de que nos darás un auténtico conciertazo. Go on! Go on! Go on! Muy bien! Además ha sido sonando mientras la música de fondo, lo cual le ha dado todavía más vitalidad, más credibilidad al asunto, eh! Muy bueno! Venga, a nosotros! Un último! The last one! The last one! I mean heavier, please! What? Heavier, heavier stuff! Come on! Oh yeah! Venga, un aplauso! Un aplauso para ella! Y tenemos otra cosita aparte, eh! Otra cosa que también es muy curiosa, eh! Sus compañeros, su acompañante... Which is his name? What's his name? Lior! Lior! Bueno, Lior! Acompañante suyo en esta gira, nos ha chivado que sabe cantar muy bien la Macarena, y le ha dicho, no te puedes, no te puedes ir, no te puedes ir del estudio! Lior, Lior, please help me, help me, you have to help me to make her sing in the Macarena! Just one time! I mean... Es imprescindible, innecesario... Venga, va! Por favor, como es? Alright, this is gibberish, I don't actually know Spanish, I just like... Figured this out when I was a kid, and it's probably all wrong, so just FYI! Ok, ok. Vala, tu puedes ir a la Macarena, que tu puedes beber a la gajía, cosa buena! Vala, tu puedes ir a la Macarena, eh! Macarena! Ah! Si señor! Bueno, ella comentaba antes de entrar a cantar la Macarena que esto lo había aprendido de niña, que no se responsabilizaba de los errores lingüísticos que pudiera tener, pero bueno, la verdad es que ha sido realmente interesante escucharla cantar la Macarena, la Macarena aquí en directo. ¿Es la única canción en español que sabes, en realidad? ¿Es la única canción en español que sabes? Bueno, used to listen to El Niño, back in the day, yeah! Sí, bueno, pero ellos no son españoles, eh! Quiero recordar, son italianos! Oh, ¿really? Bueno, bueno, ya se sabe! Ok, never mind that! Y ya, Macarena! La Macarena! Nos quedamos con la Macarena! Maybe a heavier cover of Macarena? Sometime! Uh, I wouldn't count on it! Bueno, bueno, bueno! Pues se nos va acabando ya el tiempo, eh! Se nos va acabando el tiempo, vamos a recamar los detalles una vez más de este concierto. Sala Tempo, calle Conde de Osuna, Metro Plaza de España, Metro Ventura Rodríguez. Ahí estará Metal Cohen haciendo este fantástico concierto en directo y presentando también este trabajo Alchemy. So, hopefully, in some months you are coming back with all your band. Yeah! Yeah, I really hope so. I think I'm gonna have dates lined up. So, for sure, Spain is gonna be on the agenda. Ok, dice que tiene fechas, que seguro que va a tener fechas dentro de muy poquito. Y que, por supuesto, España va a estar en su agenda. Así que, bueno, se nos acaba el tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerla aquí. No sé si se nos olvida algo o alguna otra cosa que quisiera comentar antes de dar carpetazo a la entrevista. Last word, something that you have to tell us that we have forgotten or something before we end the interview? You can go check out the album on iTunes. It's available now. Or Google Play. And I really hope that you guys can make it tonight to the Tempo Club at 8pm. And I'll see you there. Ok, bueno, dice que su album está en iTunes. También, por cierto, está en Spotify. Esto lo añado yo, porque lo podéis escuchar de una manera muy accesible. De verdad que merece la pena. Y que, bueno, pues que es pena veros a todos en esta sala Tempo. A partir de las 8, 8 y media de la tarde. Que es cuando arrancará este interesante clinic que nos tiene preparado en Metal Cohen. Por cierto, última cosa. Un gran nombre, un gran nombre para hacer Metal. It's a great name to make Metal. I mean, Metal. Yeah, I know. And it's my actual name. Like in Israel it's like really common. So it was meant to be. It's an advantage, right? What? It's an advantage. Yeah, I think so. It's a privilege. Bueno, dice que sí, que es una casualidad. Bueno, porque en Israel Metal es un nombre muy común. Pero bueno, yo le digo que es una ventaja. Desde luego que ella también lo piensa así. Metal, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Mariscal Rock Radio. Espero que esta sea la primera de muchas veces que vengas aquí. Y que la próxima vez vengas con tu banda. Y que disfrutemos muchísimo tanto del clinic de hoy como de tu futura inminente gira. Fue un placer para nosotros tenerte aquí en Mariscal Rock Radio. Fue un placer. Fue un placer. Espero que disfruten los shows de esta noche. Y los futuros shows aquí en Madrid también. Y te deseo buena suerte con el futuro. Muchas gracias. Gracias por haberme aquí. Bueno, la última canción. Sí. Vamos a tocar Tear Me Apart. Bueno, nos da las gracias. Nos da las gracias por haber estado aquí. Bueno, por haber podido estar aquí en Mariscal Rock Radio en los estudios. También seguro que se lo pasará genial en este clinic. Primer clinic que hace, eh. No lo olvidemos. Primer clinic que hace. Y lo hace aquí en la ciudad de Madrid. Lo cual es un auténtico privilegio. Está llamada a ser muy grande. Ya es muy conocida. Tiene más de 120 millones de visitas en YouTube. Eso es una auténtica salvajada. Más de 1.200.000 seguidores en Facebook. 800.000 suscriptores en YouTube. En fin, una auténtica trotamundos de la red. Y una auténtica trotamundos que ahora por fin se ha estrenado con un disco verdaderamente fantástico. Además con una banda maravillosa. Coen sonando ya en Mariscal Rock Radio para despedir la presenta y especial edición de la Hora Argonauta de hoy. Con este trabajo Alchemy. Muchas gracias Coen. Fue un placer estar aquí. Y nosotros despedimos ya con esta canción que además la ha elegido ella Instancias Mías. Es una canción que cierra el trabajo. Se llama Tear Me Apart. Y la verdad es que suena verdaderamente potente. Para mí también ha sido un auténtico honor compartir esta hora de radio con todos vosotros aquí en Mariscal Rock Radio. Donde recordad, 24 horas, 365 días al año. El rock y el metal siguen sonando con toda la energía del mundo. Un fuerte abrazo de quien os habla, Jason Senador. Y hasta la próxima. Suena metal y suena metal. Un fuerte abrazo de quien os habla. Gracias.